¡Epa! ¡No te olvides que no te olvides! ¡No soy yo! ¡No quiero ser yo! ¡Con el amor de mi corazón! ¡No se me quita la razón! ¡Te quiero! ¡Yo a ti te quiero! ¡Como la luz de mi canción! ¡La luz de mi corazón! ¡La puerta de León más acompaña la vida! ¡Ena buena! De la sala, la casa de Padilla! ¡En la ciudad, sin venidas en todos los dos niñitas! ¡Oye día es tan difícil y es la bici! ¡Si te pide la moda, te pide los leyes! ¡No rastó y cantó, en alto! ¡No rastó y cantó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!